Sonos Biblioteca Internacional, un proyecto de la Biblioteca Municipal. Muy buenos días, tardes y noches para todos los que nos sintonizan en México y fuera del territorio nacional. Bienvenidos. Gracias por visitarnos nuevamente. Soy Gonzalo Marín y esto es Biblioteca Internacional. El Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán presentó sus resultados 2013. Vamos a la crónica. En las instalaciones de la Biblioteca Municipal se realizó el pasado 18 de diciembre la presentación de resultados del 2013, bajo el lema de Compartiendo Compromisos, a cargo del ingeniero Francisco Briseño Flota, coordinador de la Zona 07 con sede en Ticul, del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. Como parte de los compromisos del Gobierno del Estado de Yucatán para mejorar las condiciones educativas, sociales y culturales de los yucatecos, esta coordinación informa que este año ha atendido a más de 1.611 educandos de los niveles inicial, primaria y secundaria, de los cuales 649 ya concluyeron sus estudios, de sus respectivos niveles, indicó el coordinador de la Zona 07. En el evento se entregaron los certificados y diplomas a los que concluyeron sus estudios. Los educandos atendidos están inscritos dentro de los diferentes programas que maneja el Instituto como son México Sin Rezago, Yucatán Sin Rezago, El Buen Juez por su Casa Comienza, Proma Joven, Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo, Oportunidades, 1014 y el programa regular dirigido a toda la población de 15 años en adelante que no hayan concluido su educación básica. En el evento estuvieron presentes el diputado estatal del 13º Distrito, licenciado Rafael Chamagaña, y el director general del Instituto para la Educación del Adulto, licenciado Juan Carlos Cervera Pabía, así como la regidora de Educación y Cultura, profesora Hermila Ojeda Torres, en representación del alcalde municipal, doctor Orlando Medinaúm. Por último, el coordinador de la Zona 07, el ingeniero Francisco Briseño Frota, agradeció la participación de los municipios y diversas instituciones que permitieron que un mayor número de educandos tuviera acceso a la educación básica. Escuchemos las palabras del diputado estatal del 13º Distrito, licenciado Rafael Chamagaña, y del director general del Instituto para la Educación del Adulto, licenciado Juan Carlos Cervera Pabía. El presidente municipal, Orlando Medina, que como bien estaba comentando, es una muestra también de que los gobiernos municipales o el gobierno estatal está haciendo una perfecta coordinación para poder hacer llegar estos programas de educación para los adultos, tanto en el municipio, y eso es algo, es una muestra del compromiso que él tiene con la educación, con lo cual le haga llegar los saludos a maestra, al presidente municipal también, que en el evento también pudimos nosotros resaltar el compromiso que él tiene con la educación. El venir a Ticul, tierra de grandes amigos y grandes recuerdos, es doblemente satisfactorio, sobre todo porque aquí en Ticul comenzamos hace ya un año, casi ya un año, nuestra gestión y es verdaderamente muy emotivo el que cada vez que tenemos la fortuna de estar con ustedes, solamente vemos progreso y vemos avance. Hasta aquí las noticias, les agradezco el favor de su atención, les esperamos en la próxima transmisión de Biblio TV. Gracias por su preferencia y hasta la próxima. ¡Gracias!